Regresamos, Fuerza Max En miércoles invitamos a toda la gente ahí que nos acompañe, todos los miércoles la nueva legión y la banda chicanora con las mejores canciones, mejores corridos ahí ¿Desde qué hora está el Parison ahí? Desde las 10 de la noche, ahí los esperamos, ahí de la noche a toda la gente, ahí nos esperamos en el M3 Dale señores, los esperamos y M3 es patrocinador oficial del concierto de Jenny Rivera este sábado 21 de abril y nos trae dos boletitos mi compa Así es, traemos dos boletos para Jenny Rivera, son cortesía de parte del M3 para que hablen en el corte y ahí para que Para que se gane estos dos boletos para Jenny Rivera Ya está mis compas de Legión, los invitan por ahí todos los miércoles, es decir hoy al ratito van a estar los muchachos aquí se van para allá a chambear al M3 La banda de la chicanora, Grupo Legión y nos traen esos dos boletos para que ahorita en el corte de donde salga el comercial del M3 Las primeras dos llamadas se llevan esos boletos mi compa, muchísimas gracias, nos vemos ahí más nochecito por ahí en el M3 Continuamos con más señores, nos vamos con ellos, son intocables, esto que se llama nada es igual Un tema del señor Marco Antonio Solís de su disco Crossroads, algo así en el estudio rico donde estuvieron tocando un poco acústico Esperemos que les guste mucho, continuamos con más esto que se llama Fuerza Max, continuamos Intocable es un grupo musical demarcado estilo norteño, nacido a principios de los noventas de la mano de Ricardo Muñoz y René Martínez Dos jóvenes originarios de Zapata, Texas, su estilo pegajoso y letras llegadoras le han ganado la aceptación de gran cantidad de fans alrededor de México y Estados Unidos Por eso está aquí en Fuerza Max